Bienvenidos, soy Bernardino Chávez, les comparto nuestra columna institucional Mar de Fondo. Con la conferencia semanera como principal arma mediática y pasada la contienda electoral, arrojando los resultados conocidos por todos, Rubén Rocha Moya pone en marcha la segunda parte de su plan con miras de adueñarse del Movimiento de Regeneración Nacional en Sinaloa. La primera parte del plan se dio inmediatamente después de obtener la victoria por la gobernatura en alianza con el hoy archienemigo partido sinaloense. Rocha Moya y el perverso Enrique Insunza Cázares volcaron toda la maquinaria del Estado para primero desacreditar principalmente en medios de comunicación que se encuentran en la nómina del cochismo a todo aquel que representara un riesgo para tales fines. Los fundadores de Morena en el Estado estaban a la cabeza Jesús Estrada Ferreiro y Guillermo Benítez Torres para posteriormente fincar mediante expedientes sacados al vapor y en su mayoría carentes de legitimidad denuncias penales desde la Fiscalía General de Estado, independencia que se encuentra totalmente enfocada en la fabricación de delitos contra los enemigos políticos. El caso de Héctor Melesio Cuen Ojeda, Rubén Rocha Moya y Enrique Insunza Cázares lo volvieron personal al meter a la familia del portador del Paz en el pleito y la fiscal carnala Sarabuna Quiñones Estrada por fincar expedientes con el ingrediente principal que es el Tolo contra Héctor Melesio Cuen Díaz, hijo del ex secretario de salud. Ahora en el camino se encuentra Merari Villegas y Yadira Marquez. La metodología sigue siendo la misma, utilizar la semanera con una prensa modo y sin cuestionamientos para soltar todo tipo de versiones que deterioren la imagen y no se confione el hinchamiento público del Estado en voz del gobernador que en su dialéctica solo él tiene la razón de lo lógico. Si bien es el golpeteo desde el gobierno sobre Merari Villegas lo más visible, por obvias razones, ser presidenta del partido en el Estado, la lógica apunta directamente a Yadira Marquez. También como se pudo observar en la pasada contienda electoral donde Villegas tuvo en la candidatura de Noé Heredia en el Distrito 7 Federal, gente del PRI muy cercana a Quirino y al mismo Rocha, un opositor que gastó una cantidad de recurso económico imposible de contabilizar, pero que aún así no le alcanzó. Y en el Distrito 12 fue la PRIista Clarice Oveso la que se quedó muy cerca de desmancar a Yadira Marquez, apoyada también por operadores PRIistas del gobernadorismo. Merari Villegas y Yadira Marquez eran, al principio del gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador, las principales operadoras de Sinaloa en el partido. Su cestrada Ferreiro era prácticamente el choper de las giras de AMLO en campaña y su anfitrión en las primeras visitas de López Obrador, ya como presidente de Sinaloa. El químico Benítez era la mano negra en Mazatlán, principalmente en obra pública en la zona de Tera, para Quirino Ordaz, cuando éste fugía como gobernador y se jactaba de ser amigo personal de Andrés Manuel López Obrador por los años de lucha del pasado. Para Benítez Torres era más que factible y a la salida de Quirino Ordaz de la agricultura, él sería el candidato natural de arena en la asociación. Actualmente, y a escasos tres meses de que termine el periodo de gobierno de AMLO, Guillermo Benítez Torres trae como sombra a la fiscal Sara Bruna por los negocios que realizó con o a petición de organizó, pero la magistrada Ferreiro trae el mismo cuadro. Merari Villegas tiene las solicitadas, al igual que ya de Marcos, Héctor Buen, se sostendrá peleando desde el Congreso de la Unión, y la desvergüenza de Asunza por acusaciones de acoso sexual se convirtieron retorcidamente rotos, mientras que Rocha Moya abiertamente se quiere apoderar de la marca arena, desde donde operará la campaña para promover a su sucesor sin inundador. Pero desde la presidencia de la República, la mandataria electa Claudia Sheinbaum pone una cuña en la carrera a la asociación de Rocha Moya, al designar en su gabinete al frente de la Secretaría de Agricultura al sinagüense, Julio Verdeguet. Nos vemos en una siguiente ocasión.